Luego de su primera experiencia en el fútbol del extranjero, retornó al país Mateo Soch, que jugó este semestre defendiendo los colores de la Universidad de Chile. Mateo Soch calificó de positivo los seis primeros meses que jugó en el Guachipato de Chile. He aprendido bastante el fútbol chileno, que se juega otras intensidades, se juega otro ritmo. Saboreó la alegría de convertir su primer gol, aunque también soportó la tristeza de haber fallado el penal con el cual su equipo quedó eliminado en semifinales de la Copa Chile. Venía de no jugar mucho y bueno, me tocó jugar, hacer gol y en cuestión de tres días me tocó esa mala suerte, que cuando tiene que pasar, ven el palo y entre, la mía primer palo y salió. Confesó que es una ventaja ser compatriota de Carlos Lampe, quien hoy por hoy es ídolo en Guachipato. Mi compatriota, así que cuando llegué, él estuvo conmigo siempre, me acompañaba, me ayudaba. Tiene dos años y medio más de contrato, por lo que en enero retornará a la pretemporada.